hola flamenquito flamenquita qué tal besitos para todos y todas hoy vamos a hacer una nueva recetita que es torrijas rellenas torrijas rellenas de crema pastelera aquí tengo mis ingredientes también tengo hecha la crema pastelera los ingredientes de la crema pastelera os voy a dejar abajo la cajita de información y nada vamos a enseñar lo que necesitamos para para estas torrijas rellenas la verdad que es una receta súper fácil y es un sabor muy diferente estos son todos mis ingredientes para estas torrijas rellenas por aquí tengo ya hecha la crema pastelera que los ingredientes os lo voy a dejar la cajita de información abajo aquí tengo azúcar 150 gramos de azúcar y 32 cucharadas de canela tengo pan de molde sin corteza que voy a enseñar ahora como lo preparo yo dos huevos batido con un poquito de sal y también tengo aquí una difusión de leche con 300 mililitros de leche yo la he puesto a hervir con una cáscara de limón y canela y también le he puesto una cucharada de vainilla bueno el pan tiene que quedar así de filo super finito entonces con el rodillo y el padre lo vamos a responder ya me quedan unas cuatro regaladas próximo paso yo voy a meter la crema pastelera de esta manga pastelera para que me sea más fácil fácil para para rellenar y la tenemos ya preparada la manga pastelera el próximo paso lo vamos a rellenar vamos a rellenar el pan con la cremita pastelera le ponemos bastante y luego lo vamos a enrollar así tal cual y yo lo voy a poner aquí en este plato que tengo un plato preparado aquí para dejarlas así haré con todas mis torrijas la verdad que el año pasado lo hice y me encantó así que lo voy a hacer así que lo aprovecha y aquí añadimos y plano tiene la ¡Gracias! Así quedaría, una vez que hemos acabado con las torrijas, vamos a ponernos a rebosar por la leche y por el huevo y a freír las torrijas. También aquí tengo medio litro de aceite de girasol calentándose en esta sartén. Mientras que se me calienta el aceite, aquí tengo la leche, aquí tengo el huevo, también tengo una rejilla de horno preparada para poner las torrijas, para dejarlas allí en la rejilla mientras se calienta el aceite. Y pasamos por huevo. Y lo pasamos a la rejilla. Bueno, pues así hacemos con todas. Nos sumergimos leche. Huevo. Y aquí la rejilla. Aquí en esta rejilla tengo todas las torrijas Ya el aceite está caliente y las vamos a freír También tenemos que tener el plato preparado con el azúcar y canela Puedo sacarlas Y la vamos a meter al directo de ustedes aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!